Bienvenidos a 10 descubrimientos hechos en Marte, el planeta rojo, desde la posible existencia de vida dentro de Marte, hasta imágenes de piedras extrañas tomadas dentro de la superficie de Marte, imágenes nunca antes vistas por fin reveladas en este canal. Antes de comenzar con este video mi hermano menor panda te reto que le des un me gusta sin respirar y te suscribas al canal, a los mejores comentarios les daremos un corazón, el hashtag de este video será panditas en Marte, las personas que comenten esto les daremos triple corazoncito sin nada más que decir que comienza el show. Comenzamos con la cara de Marte, Viking 1 Orbiter de la NASA fue una de las primeras misiones exitosas hechas en Marte, las cuales también ahí tomaron unas imágenes mientras pasaba por el planeta en 1976, la formación rocosa en el centro que parece una cara, fue una de las primeras imágenes que iniciaron una serie de tales manchas en Marte, otras fotografías similares incluyeron un conejo y dos estatuas femeninas, fueron tiempos interesantes en la exploración espacial y hasta el día de hoy es una incógnita porque muchas piedras tenían caras que se asemejaban a humanos o eso es lo que parece. ¿Qué es lo que tú estás viendo a continuación mi hermano menor panda? ¿No es algo similar a las reliquias que tenemos del Señor Jesucristo? ¿Qué tienes que decir al respecto? Y pasamos a continuación a un agujero que existía en Marte. En el año 2017, el MRO de la NASA descubrió un agujero inexplicable en la superficie de Marte. El agujero tiene cientos de metros de diámetro. Este podría deberse al colapso de la superficie o algún tipo de impacto, pero ¿qué podría impactar esto? Con un planeta que es supuestamente inhabitado, iba a tener un abismo que podría atraer todo. ¿Qué había dentro de ese abismo? ¿Qué partículas habían generado que se erosionara la Tierra en este lugar? ¿A dónde nos podía llevar y qué pasaría si entrabas allí? ¿Por qué escondía este lugar? Es una de las preguntas que en el planeta nunca podrás responder y quizás nunca sepas realmente, querido hermano menor panda. Esta fue una de las fotos tomadas por la NASA en la Universidad de Arizona en el año 2017. Y a continuación pasamos a las bobinas de Hilaoa. Estos remolinos que parecen grabados en las rocas marcianas se conocen como bobinas de lava. Estas son formas interesantes que parecen ser hechas por humanos, pero son un fenómeno natural. Ocurre cuando dos flujos de lava en direcciones opuestas se encuentran y se endurecen en el medio. El relieve cambia, dando más o menos esta textura y aparte estas figuras en medio de la Tierra. Aunque muchas personas terminaron diciendo que tenían códigos guardados dentro de sí, de que las fisuras decían algo más que nosotros no podíamos comprender, sigue siendo un misterio total para la ciencia y es algo para debatir mucho más adelante. ¿Qué crees que fue lo que ocasionó que en este momento veamos bobinas de lava en Marte? Porque la verdad sí, parecen rastros de pergaminos por esos patrones repetitivos que hay dentro del subsuelo. Y pasamos a las marcas hechas por animales nunca antes vistos en Marte. ¿Crees que las escamas de dragón son raras? ¿Crees que la piel de lagarto o cocodrilo es algo extraño y nunca antes visto? Pues tienes que ver cómo es que una nave espacial encontró estas líneas en la superficie marciana cuando fueron en el año 2017 por el mismo satélite del MRU. Parecen arañazos, parecen como herramientas que usan los campesinos para arar a la Tierra, pero estas líneas realmente son barrancos lineales causados por el hielo seco que se desliza por esta pendiente. Ocurre fenómenos naturales tan extraños que probablemente pueda deberse a que hay un animal, a que hay una criatura, a que hay algo extraño que intenta mostrarnos de que Marte no está tan solo como creíamos. Puede que la imagen de la miniatura se acolite a esto, de que las marcas que hoy conocemos sean en realidad por animales negros de tan solo un color, que estén evolucionados increíblemente para poder crear esta erosión dentro de la Tierra. Y perro, ahora llamado un huevo de roca encontrado en Marte, un huevo que podría dar vida, descubierto en octubre del año 2016 por el rover Curiosity de la NASA. Está en la base del Monte Sharp en el Cráter Gal en Marte, y la roca es bastante pequeña pero se puede estudiar en vistas de cerca. Parece un molde 3D hecho por Z-Bruce o algún programa de edición o animación, pero sí que es raro porque es un Neck Rock, un huevo que no se sabe si puede dar vida, y es una roca que dejó pensando y en un estado de reflexión a muchos científicos que estaban estudiando Marte y que les estaban pagando por realmente saber qué pasó allí. La fuente de la NASA en la JPL Calcet y otras organizaciones siguen estudiando qué trae por dentro este huevo, pero dudo que lo sigan estudiando, ellos en este momento saben algo que nosotros o no. Y pasamos a las escamas de dragón de Marte. Puede que hayan monstruos mitológicos de los cuales se hablan en los cuentos y en muchos programas de televisión para niños, y sean sacados por ancestros, antepasados que realmente vieron cosas de otros planetas, como son las escamas de dragón en la galaxia, en el planeta Marte. La NASA llamó a estos patrones escamosos Dragon Scals of Mars, se cree que son el resultado de la erosión de rocas antiguas a lo largo del tiempo. Aunque aún se desconoce del proceso exacto, esto involucra factores como la naturaleza del agua, o también cuando una persona, o mejor dicho un séquito de personas, están caminando por estos lugares, con animales, con rastrojos, con objetos raros, y ocasionan que el desgaste de la tierra se termine viviendo así. Hay barrancos en forma de escamas de dragones, que no se sabe si puede llegar a guardar dentro de ellos minerales increíblemente valiosos, como se ven las escamas de dragones encontradas en Marte. Y nos vamos hacia la isla que hay en el espacio exterior, pues Marte se está dando sus lujos, pues tiene una isla en forma de gofre, en su propio planeta. Si no hay agua en Marte, que probablemente tienes que quedar hasta el final para ver cosas realmente inauditas, hay una imagen de un satélite que mostró una isla en forma de gofres, que tiene más o menos dos millas de ancho, y está ubicada en un área de flujos de lava. Si el humano hoy en día piensa en Hawái como islas con aguas cristalinas, con animales exóticos, coloridos, pues Marte tiene una isla llena de rock, mucha lava, fuego, calor infernal, puede llamarse así como lo que muchos aseveraron, la isla del infierno. Y pasamos a las extrañas esferas encontradas en Marte. Si hay esferas que caen del cielo en forma de meteoritos, ¿en Marte qué puede esperarse? Si llegara a caer un meteorito bastante poderoso, podría dejar daños un poco considerables en este lugar, aunque no de pérdidas. Algo curioso es que hay rocas esféricas que son diferentes de las que podemos conocer en nuestro planeta. Son un descubrimiento desconcertante que según la NASA, con respecto a su concentración, distribución y estructura, puede tratarse de algo inexplicable que muy pocas veces antes hayan experimentado, por no decir nunca. Las esferas no se sabe que tienen por dentro, las esferas no se saben de qué color son exactamente. Las esferas nunca más volvieron a ser mencionadas en algún periódico directo de la NASA. Parece que guardaban un secareto tan profundo y oscuro que nunca más quisieron volver a tocar el tema. Y pasamos al código morse. Olvídate de los círculos de las cosechas. Hubo una imagen interesante capturada por el NASA recognizes. En febrero del año 2016, mostraron un patrón peculiar en la superficie del planeta rojo, que se parece mucho a los puntos sillones del código morse. De hecho, está formado por dunas, igual que los códigos morse. A continuación, en una mitad de la pantalla estás viendo cómo son los códigos morse y cuáles fueron las imágenes tomadas en Marte que se aseveran son de estos códigos anteriormente mencionados. Tienen un parecido que pueda tener algún antecedente alienígena o fuera de cualquier contexto que tenga que ver con un humano. ¿Será que la imagen de la miniatura también está conectada a estos códigos morse? Y bueno, mi hermano menor panda, espero que te haya encantado el video del día de hoy. Sabes que si te ha gustado me puedes regalar tu asombroso me gusta, suscríbete al canal. Le mando un saludo a mi querido hermano menor panda David y nos vemos en la próxima ocasión. Adiós.